Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les traigo tres herramientas de inteligencia artificial para que puedan probarlas. Tal vez sean un poco sencillas, pero son útiles y muy divertidas de usar. La primera se trata de iComic Factory y como lo pueden ver ya lo estuve probando. Con esta herramienta vamos a poder generar este tipo de cómics que ven aquí. Se genera una página de cómic a la vez, así que si tenemos una historia grande podemos generar varias páginas y al final producir un pequeño cómic. Y lo mejor de todo es que es muy fácil de utilizar. Primero tenemos unos estilos ya prediseñados, que van desde japonés, americano, moderno, americano de los años 50, medieval que es el que yo elegí, egipcio y otros más. También tenemos la estructura de nuestro cómic. Tenemos cuatro estilos prediseñados y proceden de la misma forma. Posteriormente también tienen la opción de Caption, es decir, este tipo de subtítulos. Y finalmente tienen esta sección, donde podrán introducir el tema de su cómic. Por ejemplo, aquí tengo otro tema. Una historia antigua sobre un muchacho que viaja por el universo. Y procedemos a dar clic en Go. Después de unos cuantos segundos tengo mi primera página de cómic. Bastante interesante. Lamentablemente los subtítulos que ven aquí solo se generan en inglés. Así que si es que quieren crear sus historias, tendrán que deshabilitar Caption. Luego se descargan sus páginas y en Photoshop o en otra página web como Canva pueden agregar las nubes de pensamiento. Y así poder crear una obra completa de cómic. Si se habrán dado cuenta, esta herramienta es muy parecida a esa otra que ya conocemos llamada Comic AI. Así que mejor para nosotros, mientras más herramientas existan, podremos elegir cuál de ellas nos favorece más. Pero eso no es todo. También tenemos esta herramienta, que de seguro los va a impresionar. Se llama Flicky. Y con esta podemos crear videos sobre cualquier tema, en tan solo cuestión de minutos. Vamos a comenzar utilizándolo de forma gratuita. Obviamente tenemos que crearnos una cuenta. Lo pueden hacer con estas opciones que ven aquí. Yo lo haré con mi cuenta de Google. Cuando hayan creado su cuenta, lo primero que les saldrá es un video tutorial en inglés. Si lo desean, lo ven. De lo contrario, cierran la ventana. Así que para empezar a utilizar esta herramienta, vamos a New File. Seleccionamos el tipo de contenido que queremos crear. Video o audio. Vamos a seleccionar video. En lenguaje seleccionamos español, por supuesto. En dialecto seleccionamos México. Porque según las estadísticas de este canal, es de México de donde más nos ven. Así que muchas gracias México. Le damos un nombre a nuestro proyecto. Y aquí seleccionaremos cuál será la fuente de nuestras ideas. Puede ser de una idea propia que vamos a introducir, de un blog o de un tweet. Esta vez seleccionaremos idea. Y damos clic en submit. Y en esta parte es donde introduciremos nuestra idea. Bien, yo tengo esta idea. Top 5 objetos más grandes del universo. En duración vamos a seleccionar un video corto de tan solo un minuto. El estilo va a ser informativo. Una vez hecho eso, damos clic en submit. Después de un tiempo tenemos ya nuestro video listo. Y en la parte izquierda verán la transcripción del mismo. Tenemos una voz artificial llamada Carla. Y también tenemos las imágenes que se recolectaron para poder generar nuestro video. Así como también tenemos la transcripción del video. Que lo podemos cambiar a nuestro gusto. También podemos cambiar el sonido de fondo. Y cargar nuestros propios archivos. Pero, ¿qué les parece si reproducimos nuestro video? 5 biggest objects in the universe. Bienvenidos. Hoy. Como ven, cometí un error. Si lo recuerdan cuando introduje mi idea, lo hice en inglés. Y debí hacerlo en español. Pero que ese error cuente para que ustedes no lo cometan. Sigamos reproduciendo. Viajaremos por el universo para descubrir los 5 objetos más grandes. Primero, encontramos las galaxias. Gigantes, brillantes, llenas de estrellas y planetas. Luego, los cúmulos de galaxias. Inmensos grupos de galaxias unidos por la gravedad. Como ven, es bastante interesante. Y si han notado que es un poco lento, también pueden regular la velocidad. Como también pueden cambiar la posición de los subtítulos. La fuente, el tamaño e incluso el color. Y también pueden incorporar animaciones. Y si nos dirigimos a settings. También tenemos otras opciones. Como el aspect ratio. Es decir, las dimensiones de su video. Y también la brecha que existe entre cada escena. Yo noté mi video un poco lento. Así que esto lo podemos reducir. Y cuando ya estén conformes, dan clic en salvar. Así que ya lo ven, queridos amigos. Una herramienta bastante útil. Especialmente para aquellas personas que generan contenidos. Y si les ha gustado el resultado de su video, pueden descargárselo. En formato PMP4. Ah, y se me olvidaba. Si vamos a la parte izquierda y bajamos hasta el fondo. Veremos que también podemos agregar más escenas. Cargando archivos desde nuestro computador. O de lo contrario, podemos generar escenas utilizando inteligencia artificial. Pero además de eso, tengo otra herramienta para que también puedan probarla. Se trata de Face Swapper. Una herramienta para cambiar rostros o parecer deepfakes. Antes de mostrarles cómo funciona, les recomiendo que lo utilicen responsablemente. Solo úsenlo para divertirse un poco. Y utilizarlo es bastante sencillo. Lo único que tienen que hacer es cargar una fotografía. Yo tengo a Donald Trump. Y en esta sección cargo la imagen que contenga el rostro con el cual quiero hacer el deepfake. Damos clic en este botón de más para cargar. Yo tengo al famoso actor Tom Cruise. Y eso es todo lo que necesitamos. Ahora presionamos WAP Face Now. Ahora solo toca esperar unos cuantos segundos. Y después de un buen tiempo, aquí tenemos nuestro resultado. Bastante interesante, ¿verdad? Y eso ha sido todo por el día de hoy. Me despido. Cuídense mucho. Ya hasta la próxima.